Hey Mr. DJ, why don't you know why me... Cómo me gusta la música de Aichi. Yo sé que no tengo la vida con Brava en Habana Por eso la disfruto cada minuto Yo tengo un solecito que me calienta Yo tengo un presidente que me revienta Tenemos tequila, agua al diente Venimos al calor de nuestra gente Higienes morenas, el deseo entre las piernas Tenemos la vergüenza pa' que la pierda Terecha, izquierda, arriba, abajo Gobiernos que valen un carajo Subió el euro, subió el dólar Tenemos cervecita y la puta Coca-Cola Toma nomás paz en el pueblo Bebo, prendo un pumo y me levo Voy con el puño arriba Grito lo que pienso y ciego la semilla Tengo, tengo, tengo fe Tengo, tengo, tengo fe Tengo, tengo, tengo fe Tengo, tengo, tengo fe Tenemos tantas ganas Tener alas, balas, balas Tenemos del pecho al descubierto Pa' morir de pie y no vivir arrodillados Por supuesto que esto cuesta Tenemos la miel y los labios A dios del desamor Rom, 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 son Tenemos fe Pero también tenemos la razón Tenemos calentito el corazón Tengo las mismas ganas que ayer Que mañana de gritar Y de arsal y mi voz por la ventana Tenemos guerras y guerrillas Sueños que se vuelven realidad y una realidad a veces se vuelve pesadilla Tenemos narcos llenos de lobo, los zapatos, no somos uno, somos tantos Pa' luchar, pa' levantar la voz, pa' levantar la mano, mi hermano Tenemos revoluciones, años de pelea y curas pederastas aunque usted no lo crea Tenemos carencia, muerte, represión y resistencia Pero también tenemos terroristas en la presidencia Tengo, tengo, tengo fe Tengo, tengo, tengo fe Tengo, tengo, tengo fe Fe, fe